Bayan Lich, conocida como señor equivocado en español, ha sido eliminada del canal Fox de YouTube. Esta es la primera vez en la historia que una serie turca inicia a nivel internacional junto con las emisiones en su país, ya que gracias a YouTube es transmitida al mismo tiempo en diferentes partes del mundo subtitulada en diversos idiomas. Para lograr esta transmisión Fox creó varios canales donde los seguidores podemos disfrutar sus historias y no perder ninguno de sus capítulos, lo que hizo que los fans se entusiasmaran mucho, ya que luego de algunas horas de emitido el capítulo en Turquía, se podía disfrutar con subtítulos en otro idioma. Sin embargo, el viernes 18 de julio, nos enteramos de una mala noticia, ya que sorpresivamente el canal Bayan Lich en español privatizó todos los vídeos que anteriormente había subido. Y el esperado capítulo 4 no pudo ser disfrutado con sus subtítulos en español, dejando consternados a todos los seguidores del canal. Investigando algunos posibles motivos por lo que pasó esta privatización podríamos sacar algunas hipótesis, la primera sería que tal vez el canal de YouTube en español, señor equivocado, no pertenecía oficialmente a Fox, por lo que no tenía derechos para la emisión de los capítulos, debido a este motivo tuvo que retirar los vídeos por advertencia de Fox. Pero lo extraño de esta hipótesis es que los privatizara y no que los borrara, pues si este canal no pertenece a Fox, y los vuelve a publicar tendrían otra vez problema de copy. Por otro lado esta hipótesis no tendría sustento si analizamos que el canal señor equivocado tiene como relacionados a todos los canales oficiales de Fox, situación extraña si no pertenece a esta cadena. La segunda hipótesis, que sería la más confiable, aunque no tenemos informaciones confirmadas todavía, es que España podría haber comprado los derechos de esta historia a Goldfilm, por lo que Fox tendría que esperar a que el canal español transmitan en su país para que los demás seguidores internacionales podamos disfrutar de esta historia en la plataforma de YouTube. Recordemos que gran parte de los seguidores del actor Jan y Aman son españoles, y que su éxito con la serie Pájaro Soñador fue increíble en este país, por lo que el canal Divinity, comenzó a transmitir todas las series donde participaba este actor logrando un éxito asombroso. Debido a esto creemos que la nueva serie Baylan Leach, ha sido comprada por este canal español, y para no perder la primicia de transmitir los capítulos en español, negociaron con Fox para privatizar el canal de YouTube, hasta que inicie sus transmisiones en España. Entendemos que es más rentable para Fox, vender los derechos de la producción, que la transmisión primero por YouTube, pues solo sería cuestión de esperar unos meses para que se pueda ver en ambas plataformas. Muchos seguidores queremos encontrar una solución inmediata a esta situación, pues luego de disfrutar los tres primeros capítulos nos quedamos decepcionados cuando no pudimos ver el capítulo transmitido el viernes 18 de julio con subtítulos. Lamentablemente solo podemos esperar a ver si en los próximos días se vuelve a subir contenido de Baylan Leach en el canal de español, o si se confirma la compra por parte de Divinity, o de algún otro canal de España, para que confirmen la fecha que programan realizar esta transmisión, y así saber cuándo podríamos seguir disfrutando esta historia. Aunque también existe la posibilidad de que algún otro canal, pueda traducir los episodios y compartirlos, sin embargo, sin los permisos adecuados es difícil y arriesgado, pues las normas de YouTube sobre los derechos de autor, son muy estrictas y claras. Les aseguramos que cualquier novedad que ocurra con esta producción de Baylan Leach, los mantendremos informados. Solo tienen que suscribirse a este canal de telenovelas, series y mucho más, y pulsar la campana de notificación para conocer los videos publicados sobre esta historia. Hasta la próxima.